¡Está conocido! Ajón, cebolla Ajón, cebolla Ajón, cebolla Ajón, cebolla A mí chiquita no me gusta que yo me coma mi ajo crudo Entonces le digo que el ajo crudo es lo mejor que hay pa' comer, oye Ajón, cebolla Ajón, cebolla Ya mi abuelito siempre me decía, oye niño, come tus dientes de ajo todos los días Y tú verás, y tú verás, como te curas, te curas de todo Ajón, cebolla Ajón, cebolla Y ahora con ustedes Guapéa Vinson, guapéa Vinson Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.